Nos encontramos en la capital mundial del Zambor, en Ica, Perú, en la laguna Huacachina, el oasis, muy famoso por su laguna y por sus alrededores que se cuenta con un enorme desierto. Lo que vamos a presentar ahora es las facilidades que pueden tener todos los Zambordes para poder visitar este lugar turístico, donde se van a poder mezclar con mucha gente que hace deporte y aventura. En este caso podemos encontrar también los hospedajes y los tours operadores, por ejemplo el Desert Night. El Desert Night cuenta con todo lo que son tours para el desierto. Acá pueden encontrar todos los equipos de Zambord y también los tours para el Hubi. Los horarios de entrenamiento pueden ser de 4 o en la mañana muy temprano. Entonces pueden encontrar todos los que son los Sun Snowboard, son un tabla de Snowboard con adaptaciones de fórmica para poder correr en la arena. Y también pueden encontrar las botas. Todas estas botas y todos los equipos las pueden encontrar acá en Desert Adventure, Desert Night. Pueden acercarse, pueden encontrar conmigo y el tour también, en el caso de lo deseen. Nos encontramos en el Hotel Purasi. El hotel es un hotel de categoría Hostal Tres Estrellas, en donde pueden ubicar también habitaciones simples, matrimoniales, para en caso de que deseen venir con la familia, hacer deporte para los hijos. Cuentan con áreas comunes de jardín, terraza y también la piscina, que pueden disfrutarla. A las espaldas están las lunas, ¿no? Completamente todos los hoteles que estamos presentando pueden ver que están alrededor de todo lo que es el Oasis. Ahorita vamos a seguir visitando más hoteles para poder demostrarle todas las instalaciones que puede ofrecerle el Oasis de la Huarquina. Bueno, ahora vamos a entrar al Hotel Mozono, un hotel categoría Tres Estrellas. Es uno de los principales hoteles acá turísticos. Estamos ahora en el Hotel Salvatierra. Es un hotel en el que también pueden asistir todos los turistas, todos los deportistas. Cuenta con áreas comunes, con la piscina, habitaciones. Acá usualmente las habitaciones no son habitaciones compartidas de doble plaza, sino simplemente todas las habitaciones cuentan con una cama adicional, triples, dobles y matrimoniales. Acá pueden contar también con todos los hoteles. Especialmente cuentan con todos los que son operadores del bui para ir al desierto y las tablas de zambor, ¿no? Entonces los invitamos a que vengan también a Salvatierra para poder disfrutar de su estadía acá en Huacachina. Bueno, este es el Hotel El Barco. Estamos entrando por el área del restaurante Boleto. A las espaldas se encuentran todo lo que son las instalaciones. El Hotel El Barco cuenta también con todo lo que son habitaciones backpackers. Habitaciones dobles, habitaciones simples, con su restaurante y con su piscina para ir a comunes. Donde vamos a entrar y pueden también acá acoger todos los que son los tubos, los tubulares, el zambor. Como les digo, cuenta con habitaciones dobles, simples. En el caso de que sea el instructor también de zambor, acá el hotel le puede facilitar un instructor, usualmente Tony, ¿no? Entonces, bueno, estas son las instalaciones como digo del Hotel El Barco. Bueno, estas son las instalaciones del Hotel Huacachinero. Tenemos también, cuenta con la duna para poder practicar el zambor. Tienen una caminata que llega hasta la cima. Contra con las instalaciones del restaurante, de la piscina. En todo sentido pueden visitar confortablemente todo este hotel, ¿no? Amigos and Borders, ahora nos encontramos en las instalaciones de Casa Arena, uno de los hoteles también más concurridos en donde pueden, vamos a visitar las instalaciones. Acá pueden encontrar un área de piscina, habitaciones dobles, habitaciones simples y también backpackers. Entonces, acá pueden disfrutar de todo lo que son este, tienen un boulevard que se está construyendo y la discoteca en la noche que se pone, ¿no? Estas son las áreas comunes en las que todos los viajeros pueden compartir. Es el área de piscina. Y también tienen la luna para poder recorrer. Bueno, y acá en Casa Arena también podemos encontrar una discoteca que se llama Arenas Bar y Discoteca, en donde podemos divertirnos a partir de las 10 de la noche con música en vivo, conciertos, grupos de todo tipo de música. Vamos más tarde en la noche a divertirnos en Casa Arena Bar. Bueno, amigos zamborrios, ahora nos encontramos acá en Carola del Sur, en donde también podemos, este, es uno de los hoteles en donde más concurren todos los zamborrios también para poder, este, opredarse. Vamos a hacer las instalaciones, acá podemos encontrar también todo lo que son los equipos de zamborrios. Últimamente estamos, este, equipando a todos los hoteles para poder, este, brindar todas las facilidades en cuanto a tablas y botas. Carola del Sur se viene lo bueno porque todos los domingos se puede armar acá una, se arma una, una fiesta en la piscina, en donde vamos a poder apreciar todo lo que son, este, los deslizamientos de los zamborrios. Acá, frente a la piscina, con fiesta, con música y pueden trepar también la duna para divertirse y todo, ¿no? Lo bueno de este hotel, ¿no? Es que cuenta con áreas comunes, hamacas para poder relajarse y, bueno, vamos a hacer un poco de zambor más tarde también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!